Hola Manuel, buenos días. Hola, muy buenas. Vemos que en esta finca de cítricos contáis con una balsa para el riego y que el sistema que utilizáis es riego por goteo, pero para que el agua llegue desde la balsa hasta los árboles, primero tiene que llevarse a cabo un proceso que quiero que me expliques. Bueno, una vez que el agua está almacenada, pasa por el cabezal de riego y bueno, en este caso tenemos un sistema de, bueno y gracias al asesoramiento de regader, pues implementamos un filtro de malla, que además es autolimpiante, entonces bueno, una vez que se realiza ese proceso pasa a un cabezal de riego, pues donde se consignan unos parámetros a determinar y ya pasa directamente el agua a los goteros. Aquí bueno, es una finca de cítricos, son 60 hectáreas y actualmente pues bueno, contamos con un gotero integrado de unirram, el caudal que tenemos por gotero son 3 litros y medio y tienen una separación de un metro. Entonces bueno, lo que estamos consiguiendo con este sistema, pues bueno, sobre todo es aseguramos unos caudales en todos los árboles precisos, con lo que tanto caudal y fertilizante lo llevamos a las proporciones óptimas. ¿Y si utilizas este sistema será porque tienen múltiples ventajas? Bueno, sí, la verdad es que tiene bastantes. Por un lado, como ya te dije, gracias al gotero autocompensante lo que hacemos es que en caso de variaciones de presiones en los sistemas de riego, lo que conseguimos es que tengamos un caudal homogéneo, desde el primer árbol hasta el último. Es decir, si la consigna nuestra es en una agricultura de precisión irnos a los 7 litros, 8 litros por árbol, conseguimos que esas dosis, tanto de agua como de fertilizante, sean prácticamente al milímetro. Por otro lado también tenemos, bueno, pues con este gotero, pues durante ya aproximadamente cuatro años que estamos trabajando con él, hay muchas menos roturas, pues por las labores agrícolas, no ya sea desbroces, podas, etcétera. Es mucho más resistente y luego otra, pues también otra de las grandes ventajas, pues es que este sistema, ¿no?, cuenta con una gran resistencia a la obstrucción. Es decir, que en estos casos hay mucho tipo de fertilizantes, ¿no?, que tienen pues una muy baja solubilidad, pues para gentes que latantes tipo hierro. Y con este sistema sí que estamos viendo que las obstrucciones pues han disminuido considerablemente a lo largo de estos cuatro años. Pues si quieres podemos ir a ver el cabezal, que además hay una persona ahora que te puede explicar un poquito el funcionamiento, un poco, de todo el sistema de regadío. Vamos a verlo. Venga. Muy buenas. Este es el filtro, ¿verdad?, por el que pasa el agua que está en la balsa antes de llegar a los cítricos. El agua está en la balsa, le da el sol y cuando al agua le da el sol cría muchas aguas y microorganismos y entonces tenemos que filtrar, en este caso con filtros automáticos de malla de AMIAD para proteger los goteros de netafín que están en el campo, en los naranjos. Nosotros hicimos un estudio de las aguas y de los emisores que habían en el campo y entonces propusimos este filtro de AMIAD automáticos de malla que considerábamos el más idóneo para el tipo de instalación que tienen aquí para que hubiera menos obstrucciones de los goteros y que la limpieza del filtrado consumiera mucha menos agua y las mallas se limpiaran muy fácilmente con la menor agua posible. Y quién mejor para asesorar que Regaber, quien introdujo en España el riego por goteo hace ya 38 años. Sí, Regaber llevamos 38 años desde el año 80 por toda España de la mano de Netafín proponiendo el riego por goteo como cambio en todas aquellas instalaciones donde había sistemas tradicionales con mucho consumo de agua o aspersión y entonces nosotros hemos acumulado una experiencia a lo largo de todos estos años que nos permite proponer las mejoras de los sistemas que van apareciendo nuevos y corregir los problemas que van saliendo en muchas de las instalaciones que van. Otra cosa que hay en Regaber es una gran variedad de productos. Nosotros tenemos una gama completa, o sea, tenemos todos los productos que van en una instalación de riego por goteo. Tenemos aspersores y goteros de Netafín, válvulas de Dorot, ventosas de Ari, filtro de Amiat y de Arcal y un montón de todos los productos que van en la instalación que completan el funcionamiento. Con eso nos da una visión general muy grande que nos permite hacer las propuestas más idóneas para cada una de las instalaciones. Además, cada año sacamos productos nuevos o introducimos mejoras en los productos antiguos, con lo cual vamos mejorando las capacidades de todos los productos. Por ejemplo, en los goteros hemos reducido muchísimo el caudal de trabajo. Con eso conseguimos que haya mucha menos pérdida, mucha más uniformidad y que haya en el suelo un reparto de agua y aire que son beneficiosos para después la absorción de nutrientes por parte de la planta. En los filtros hemos conseguido mucho bajar la presión de trabajo de ellos, con lo cual conseguimos una reducción de presión y, por tanto, una reducción del coste energético de la explotación, porque al final lo que vamos tratando es de conseguir cultivos muy rentables y sostenibles. También sacamos una gama de caudalímetros de ultrasonido y hemos mejorado los contadores mecánicos. Con eso conseguimos que el agricultor tenga un control más exhaustivo del agua, que es un bien escaso y tenemos todos que mirar por ello, pero además le sirve para la gestión diaria de saber cómo van los consumos y cómo va funcionando la instalación. Si los caudales varían para las mismas parcelas, quiere decir que ahí hay algo que hay que mirar con más detenimiento. También hemos sacado aspersores nuevos que funcionan con más uniformidad y hemos conseguido que trabajen a menos presión, bajando un poco los caudales, con lo cual también seguimos trabajando en la línea de abaratar los costes de explotación del agricultor. Bueno, en definitiva, tenemos un catálogo muy extenso y cada una de las líneas de productos tenemos varias opciones, con lo cual en cada instalación en concreto nosotros podemos aportar la solución más idónea con respecto a esa instalación en concreto. Y además tenemos un sistema de personas técnicas muy cercanas al agricultor distribuidas en varias delegaciones porque lo que nos interesa mucho es dar un servicio, no darte el producto y que tú ahora te busques la vida, sino darte el servicio de enseñarte a manejarlo, de corregir las deficiencias que puedes tener en cualquier momento, apoyarte en el mantenimiento o hacer un diseño previo a una instalación con las necesidades que tú tienes.